Marimar, costeñita soy, con mis abuelos crecí yo, en un lindo y cálido mar, con todo y tú. Te vas con ella. Yo quiero ayudar también. Te vas con ella. Nos vuelve locos a todos, a ti también. Su desfachatez, su desvergüenza, su libealtad. Ay, se va conmigo, y no para ayudarme. Se va, porque aunque sea casado con Inocencia, sigue enamorado de mí. Me lo llevo porque yo puedo más que Inocencia. Yo puedo más que toda sobre él. ¡Sergio! 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 Y pobre de mí. ¿Qué vas a decirle a la gente del Realengo? Mi propiedad es muy grande. Quiero ofrecer las tierras para que vivan en un lugar mejor que este. ¿Estás loca? Al contrario. Les haré casitas a todos para que vivan mejor. Piénsalo, Marimar. Llevar personas del Realengo a tu hacienda puede traerte complicaciones. Ninguna. Y si me las traen, no me importa. Por cierto, tú que eres ahora el dueño de las tierras de Inocencia, deberías de colaborar con una o dos hectáreas. No, no son mías. No puedo ofrecerlas. Ay, claro que son tuyas. Lo de ella es tuyo. ¿Acaso no te compró? Mira... Bueno, bueno, bueno. Si no te atreves a hacerlo sin su consentimiento, entonces pídele a ella que lo haga. Sergio, has algo bueno en tu vida. No sigas siendo un parásito. No lo soy. Siempre he trabajado y tú lo sabes. La casaste con Inocencia por su dinero. ¡No es verdad! Me casé porque la quiero. Mejor voy a hablar con esa gente. ¿Por qué tarda tanto siempre que sales lo mismo? No se preocupe. No debe ponerse así. Fue a ver a la señora Antonieta. Es que no puedo quitarme de la cabeza la idea de que esa lo acecha, lo busca, lo acosa. Confía en él. Tú la oíste perfecta. Dijo que el día de mi boda se había pasado con ella toda la mañana. Y no sé por qué el corazón me grita que ahora están juntos. Juntos. Muchos me conocen. Yo fui igual o más pobre que ustedes. Ahora por un golpe de suerte de la vida tengo dinero y quiero ayudarlos. Va a tener que gastar, retear talana para ayudarnos. Bueno, gastaré lo que tenga que gastar. ¡Jule, de veras! ¡Ni se imagina! ¡Ay, no armen a Arhuende! Ya cállense. Déjenla hablar. Yo creo que sí es sincera y quiere ayudarnos de veras. Pero si no, la oyen. Bueno, ¿qué hable? Ya cállense. ¿Les gustaría mudarse de aquí para unas tierras cultivables? ¿Dónde tendrán agua, pasto, luz eléctrica? Sí, sí. ¡No, para qué! Es que es verdad. Sí. ¿Cómo que no? Pues a poco es verdad tanta belleza. La verdad es que yo estoy acostumbrada aquí. Pero nunca es malo mejorar de vida. ¿Y a dónde están esas tierras, señorita? Sí, ¿dónde? Bueno, yo tengo una propiedad muy grande. Y quiero ofrecerle a cada familia un pedazo de tierra. Donde además de las cosas que ya les dije, tendrán una casita. En mejores condiciones que esta. Ay, pero ¿tú crees que sea verdad todo eso? ¿Tú lo crees? Créanla. Marimar está obrando de buena fe. Lo que les dice es verdad. Bueno, pero ¿con qué ojos, divina tuerta? ¿Con qué dinero vamos a hacer las casas? Las casas las mandaré construir yo. Cuando estén listas, se las entregaré a cada uno. Pero, ¿y todo así como así, sin nada cambió? Bueno, la única condición que les pongo es que cada quien trabaje su pedacito. Que siembren, que cosechen, que vendan para vivir. Aparte de que si alguien quiere trabajar en otro sitio, pues puede hacerlo. Quizás está bueno. Sí, hay que entrar. A mí la verdad me parece un milagro. Yo digo lo mismo. Bueno, solo les pido que me den tiempo. Verán que digo la verdad. Temo que se amarga demasiado. Y yo también, padrecito. Y he tratado de convencerla para que renuncie a esa venganza. Pero esta muchacha es indomable. Siempre lo fue. Siempre. Y hay tantas cosas que le empujan. La muerte de los abuelos. La infamia que le encerró en la cárcel. Las humillaciones. Los desprecios. Los malos tratos. La traición del marido. Todo el daño que le hicieron los santibañes. Que yo, la verdad, no encuentro valor para obligarla a quedarse tranquila. Pero algo hay que hacer por ella, Esperancita. Algo. Porque ahora... Ahora sí se está destruyendo a sí misma. Sergio, no sabes cómo me preocupo cuando te tardas. Está bien, ya estoy aquí. ¿Hablaste con Antonieta? La vi. Pero no me atreví a pedirle nada. ¿Y entonces por qué te demoraste tanto? Es que me entretuve con la gente del Realengo, que están llenos de problemas. Mi amor, ¿serías capaz de donar una o dos hectáreas de las muchas que posees para que la gente del Realengo pueda vivir mejor? ¿Darle mis tierras a esa gentuza? ¿Por qué les llamas así? Porque esos son. Son seres humanos igual que tú y que yo. ¿Pero cómo se te ocurre? Esos no son iguales a nosotros. Son como era antes la... La mujer esa, Marimar. Y no sé cómo Antonieta puede vivir ahí. Entonces no quieres darles nada. Por supuesto que no. ¿Por qué me miras así? Por nada. En lugar de mandarle un anónimo, voy a hablar personalmente con Sergio Santibaños. ¿Vas a darle la cara? Oye, pero ¿no te buscarás problemas? ¿Cómo crees, hombre? Aquí el que tiene que cuidarse es el tal relato. Llegarse para no ir a dar a la cárcel. Yo lo puedo denunciar. Si no lo hago, es un favor que le estoy haciendo. Lo comprometí para que él también donara, aunque fuera una hectárea de sus tierras, de las de la mujer. Ahora son de él, por supuesto. Me prometió que hablaría con ella. ¿Pero de veras te ofreciste regalar diez hectáreas? De veras, Chuy. ¿Y eso qué significa? ¡Pasumecha! ¿Y yo qué creía que era mi mila que estaba a mi lado? Estoy celosísima. No es posible. Mi propia hermana y con mi novio. Ya está dado el primer paso. No descansaré hasta separarlos. Y Pulgoso será mío. ¡Mío! Eso de regalar diez hectáreas de tierra. Tengo muchísimas más. ¿Para qué quiero tanto? Mira que meter esa gente en tu tierra. Ay, es como si tú no fueras uno de ellos. Por eso. Porque los conozco, te lo digo. Quiero ayudarlos. Quiero protegerlos. No desconfío. Si fallan, no serían los únicos. Pero tengo fe. Yo fui muy pobre, pero agradecida cuando me ayudaron. Y aunque no busco que me lo agradezcan, sé que responderán con nobleza. No desconfío que me ayudaron. No desconfío. No desconfío. Gracias por ver.